Vilma, este es el programa que se llama Verdad Consecuencia, con todos los que vienen los hacemos jugar. Esto la vamos a ver. Un poco nerviosa, pero no es para tanto. Es una pregunta por la verdad. Si no la quiere responder, tiene que hacer la consecuencia. En este caso, la pregunta por la verdad es esto. Básicamente es una dualidad en donde, si usted tuviera que elegir dos cosas que queden, ¿no? Una de las dos, no puede quedarse con las dos. Que este gobierno, usted termina su gobierno y dice, una de estas dos lo logré. ¿Prefiere que el aborto sea ley o haber logrado sanear la justicia? O la consecuencia... Voto con las dos manos las dos. No, no, no. Pero las dos manos, voto con una mano y voto... Yo fui senadora y diputada, voto con una mano el senado y con la otra el diputado. Tiene que elegir una de las dos. O la consecuencia, que es que tenemos un tape, porque que nos cuente qué le dijo al oído el presidente de la nación el día que le tomó juramento como secretaria de Legal y Técnica. Voy a la consecuencia, mirá vos. Porque las otras voto las dos. ¿Qué le dijo? ¿Y usted qué piensa? ¿Qué me dijo? No, no sabe. Es muy sencillo. Muy sencillo. Ustedes que yo tengo un segundo nombre, que es el nombre de mi mamá. Mi mamá murió hace 30 años. Y a mí nunca me gustó ese nombre. Entonces yo siempre dije que mi segundo nombre se ignore. Nunca, jamás, dijo que me llamen por el segundo nombre. Entonces cuando me va a tomar, él ve el nombre completo. Entonces se acerca y me dice, ¿te digo Lidia? ¡Ay, mi amor! Yo me llamo Vilma Lidia Yoharra. Y lo dijo. Pero aviso que es la primera vez que lo cuento en público. Y lo dijo, no me acuerdo después si lo dijo. No sé, no, me dijo que no. Me dijo, ¿te digo Lidia o no? A ver. Y yo con cara de decir, ¿qué es esta charla? En el medio de esta situación estaba muy nerviosa. Le dijo, le dijo Lidia. Muráis por la patria a desempeñar con el alcalde. Sí, siempre me va a llevar la contra. ¿Sí, siempre le lleva la contra el presidente? No, no, discutimos bien. Pero discutimos, está muy bien. Eso es lo que... Está muy bien, charlamos mucho. Tenemos muy buen diálogo, tenemos mucho respeto entre los dos. Y está muy bien. Creo que eso es muy importante para poder trabajar bien. Muchísimas gracias. ¿Con Cristina también charla? Yo a Cristina no la cruzo mucho. No la cruzo porque yo trabajo en la Casa Rosada. Y Cristina en general no va a la Casa Rosada. Y cuando yo voy a Olivos voy a temas muy puntuales. Porque mi sede es la Casa Rosada donde está todo el equipo de Legal y Técnica. Entonces no la cruzo mucho. Y cuando el presidente se fue al exterior, ella no firmó porque quería evitar este. Así que no la he cruzado, pero es la vicepresidenta. ¿No la ve desde la Asunción? Efectivamente. Es la vicepresidenta de los argentinos. Yo soy la secretaria Legal y Técnica. Y muchísimo respeto. Muchas gracias por venir. Gracias, Mimma. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.